Desde el momento que te vi Y yo sé que tú naciste pa' mí Así que no te hagas la santa aquí Que los dos sabemos lo que pasó ahí Mami no te hagas la santa que yo sé que tú eres una gata Así que súbete encima de mí Dime todo lo que yo quiero ir Te haré cosas que nunca te han hecho Te pondré de cuatro mirando pa'l techo Pa' que nunca me vayas a olvidar Soy tu veneno hasta el final Te lo meto con o sin condón Luego te llevo al balcón y te enseño lo mejor Pa' que luego no haya más rumor Yo te digo que no, tú me haces un show Yo te saco el pón, tú no sientes y pón Me llamo por el phone Pero no tienes ton Así que dime tú si quieres repetir Solo me tienes que mandar un tuit Y es tarea en un bling Solo si te gusta link Solo si te gusta así She just wanna party all night She just wanna take a ride She just wanna party all night All right She just wanna take a ride Desde el momento que te vi Y yo sé que tú naciste pa' mí Así que no te hagas la santa aquí Baby Thinking too much, open your heart Like no problem, we gonna be all right I'm with good vibes The music is playing I'm playing for you That's why you're staying Show me the love Show me the love I can be wrong Be wrong Be wrong I can be wrong Dark places, many places You faced many races, many races Took your place in the basement Getting high for the peace in the present Then we got to the present I used to seek for the answers Then I met you So beautiful, so perfect Sorry, I'm off set Then I met you, yeah Así que dime tú si quieres repetir Solo me tienes que mandar un tweet Y estaría en un bling Solo si te gusta link Solo si te gusta así She just wanna party all night She just wanna take a ride Take a ride She just wanna party all night All right She just wanna take a ride Desde el momento que te vi Y yo sé que tú naciste pa' mí Así que no te hagas la santa aquí Baby Younger Boy, Younger Boy Dímelo Claudio Eren Production Eren Production, baby Wow Yeah, yeah Tú no sabes quién somos, mami Que nosotros somos los nebos Yeah, yeah Ha, 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 ha Ha, 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 ha